La vida en las montañas nos sorprende cada día con su naturaleza. Miren esta clase de mariposa. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto una como estas. En lo personal, nunca he visto una. Me quedé grabándola detenidamente. Pensé que tenía vida. Pero miren lo que pasó al final. Cayó y me asusté un poco. Pero también, al mirarla, me llamó mucho la atención su forma. Es una mariposa tan peculiar. La creación de Dios siempre, siempre nos sorprende. Realmente no hay hombre que conozca toda la variedad de su creación. Miren esta otra mariposa. Nunca la había visto aquí en la montaña. Y qué inteligencia. Cuando notó mi presencia, miren lo que hizo. Se quedó quietecita. ¡Qué hermosa naturaleza! ¿Alguien sabrá cómo le llaman a esta clase de mariposas? ¡Qué hermosa naturaleza!